Hoy presentamos la campaña Mis Compras en mi barrio, trasladando por primera vez a todos los distritos de la ciudad la iniciativa comercial Regálate 3.000 euros. Esta campaña, con la que un año más colabora la entidad financiera Bankia, promueve las compras en el pequeño comercio y pretende fidelizar al cliente. La principal novedad de esta edición es que, en lugar de un único premio, se entregarán seis cheques regalos por valor de 500 euros cada uno, que deberán gastarse en los comercios adheridos a la marca Castello Comercio, del distrito en el que hayan sido premiados.